¡Seguimos informando amigos televidentes! Una persona resultó herida en un choque múltiple registrado en la vía perimetral de Guayaquil. El conductor de uno de los vehículos implicados en el accidente fue detenido para investigaciones. Ocurrió en el kilómetro tres y medio de la vía perimetral, cuando cuatro vehículos colisionaron, tres trailers y una camioneta. Por versiones de los moradores indican que el trailer venía en su carril derecho. Al ingresar aquí a este canchón, el vehículo que venía atrás, la camioneta que ustedes ven allá, se le fue encima. También el que venía atrás, un trailer que estaba adelante, también se le fue encima de la camioneta. Lo hicieron como acordeón, como usted ve ahí. El cabezal entra, se lleva a la camioneta y al carro que venía atrás. El señor de aquí venía despacio, lo ve que viene despacio, lo otro que viene se le mete con todo. Del trailer es la responsabilidad. Para mirar tiene que escoger su espacio y tener su precaución que no venga nadie. Y el señor no, se mete con todo. Por lo general se pone parqueo para entrar, ¿no? O direccional. Aduzco yo que el señor que se chocó de la camioneta venía en exceso de velocidad y entretenido con el celular. Porque si uno viene precavido, se da cuenta que el otro carro va a entrar, no me puso direccional al parqueo, me aguanto. El conductor de esta camioneta resultó herido. Elementos del cuerpo de bomberos lo rescataron. Procedimos a darle los primeros auxilios al paciente, a sacarlo del vehículo y que lo lleve el alfa del ministerio. Está estable, está estable. A mi esposo lo chocaron, fue, con la pierna nada más que está fracturada. Agentes de la ATM tomaron procedimiento y peritos de la OIAT investigan las causas del accidente de tránsito. La camioneta no guardó la distancia correspondiente. Asimismo el trailer indica que no prendió las guías. Entonces ahí hay responsabilidades parte y parte. Al un señor del un trailer se pone la orden del señor fiscal. El herido está recibiendo atención en una casa de salud, mientras los vehículos involucrados en el accidente fueron trasladados al centro de retención vehicular, informó Rosalena Vascones.